Señor, entréganos tu amor, bendícenos y a él con humildad. Tu Espíritu envía, por favor, hoy que a mi Hijo entrego a ti, Señor. Sus pasos guía, por favor, y en tu camino guárdalos, Señor. Inspírale a predicar tu plan, y de tu mano llévalo, Señor. En tu mano llévalo, y en mi nombre será, y ayúdalo a entender un poco más. De tu mano llévalo, y en mi nombre será, y con paz y amor bendícelo, Señor. Señor, escucha mi oración, guarda a tu siervo siempre, por favor. Bendícelo a predicar tu plan, y luego a casa tráele, por favor. El mundo guárdalos, Señor, dale tu espíritu en su oración. Dale el valor de ser un hombre fiel, y de tu mano llévalo, Señor. En tu mano llévalo, y en mi nombre será, y ayúdalo a entender un poco más. De tu mano llévalo, y en mi nombre será, y con paz y amor bendícelo, Señor. En la vida enséñale a tener fe y valor, y en la palma de tu mano, guárdalo.